Hay que aterrizar más el mapa del sistema de fuerza, los actores sociales, políticos, nacionales, regionales, locales, las fuerzas campesinas que hay. Por ahí viene una marcha campesina con un conjunto de propuestas. Bueno, la fuerza campesina debe cohesionarse en torno a un plan productivo. Yo quiero una fuerza campesina muy productiva con sus tierras produciendo para el país el arroz, el frijol, la carne, la leche y la dignidad que necesita Venezuela.